Tres horas y 23 minutos después de que fue ultimado, Kevin Pacheco Hernández, quien llevaba seis años jubilado del ejército donde ostentó el rango de capitán, la guagua de un familiar que vive cerca de la casa del oxizo en la avenida Constancia, en la urbanización Villa del Carmen, fue incendiada. El ángulo del incendio de la guagua Ford F-150, es uno de varios sobre los cuales los investigadores de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, procuran abundar para esclarecer la muerte del exmilitar. Pacheco Hernández había compartido con familiares y amigos en la noche del viernes en el negocio La Barrita Sporpa, en la avenida Jastes, y antes de la medianoche había regresado en su automóvil a su hogar en una urbanización cercana. Estando en su hogar recibió una llamada a su teléfono celular en la que un primo que seguía en el negocio lo llamó, aparentemente porque tenía problemas. Sin embargo, el primo dijo que los investigadores que lo llamó, pero que fue para otros asuntos y que al ocurrir los hechos a la 1 a 6 de la madrugada del sábado se encontraba en otro lugar. Los agentes habían establecido que Pacheco Hernández llegó a las 12.55 de la madrugada del sábado, cuando regresó al negocio, la barrita donde aparentemente se suscitó una discusión con unos individuos que no habían sido identificados. Pacheco Hernández caminaba hacia la avenida Hostos, cuando recibió alrededor de ocho impactos, uno de ellos en la cabeza y otros en la espalda. Perdió la vida en el acto. No tuvo oportunidad de defenderse con la Taurus que portaba. La policía fue informada del incendio de la guagua a las 4.29 de la madrugada y la querella se rindió como autoservicio, por lo que no fue referida de inmediato a la división. Los agentes comenzaron a investigarla a las 3 de la tarde del sábado y no lograron contactar a la dueña registral ni a la persona que usaba la guagua. Los agentes Elvin Rosado Negrón y José Alvarado Collazo, en unión al sargento Eri Torres y al teniente Félix, de la división de homicidios del CIC, quienes iniciaron la investigación, junto a otros agentes, ocuparon ayer las cámaras de seguridad de negocios aledaños y hoy será examinado el contenido para determinar cuál fue el vehículo en que huyeron los responsables. El barbero José Ramón Pietri Napoleoni, hijo y hermano de los fugitivos Ana Inés Napoleoni Medina, de 43 años, y Jeremy Pietri Napoleoni, de 23, quien fue arrestado ayer en posesión de sustancias, presuntamente se encontraba atendiendo los negocios ilícitos de su madre y hermano, quienes procuran continuar operando y buscando dinero para seguir ocultos, después de un mes de que las autoridades iniciaron su búsqueda. Ana Inés y Jeremy fueron imputados en ausencia el pasado 23 de noviembre por cegarle la vida al teniente de la Reserva del Ejército, Giancarlo Rivera Lugo, escenificado el 14 de noviembre en la calle 8 del sector Nueva Vida, en el barrio El Tuque. La jueza Adria Cruz le señaló una fianza de 10 millones de dólares al ordenar sus arrestos. Según la policía, a eso de las 3.50 de la tarde de ayer, varios agentes del Task Force U.S. Marshal Service mantenían una vigilancia en el barrio El Tuque, atendiendo confidencias sobre el paradero de Ana Inés y Jeremy. Los agentes, en unión a investigadores de inteligencia criminal de la policía, vieron un hundazo nata color gris, en el que, según las confidencias recibidas, se transportan las personas fugitivas. Al intervenir con los ocupantes del automóvil en el kilómetro 17.8 de la PR-2 en el barrio Tallaboa, en Peñuelas, José Ramón, quien manejaba el Iundá, realizó una maniobra evasiva provocando que impactara el vehículo oficial y lesionó a uno de los agentes. El agente resultó con una contusión en una pierna. José Ramón huyó y se inició una persecución. En la huida, desde el automóvil lanzaron una bolsa transparente al pavimento, la que fue ocupada, hallándose narcóticos. José Ramón y su esposa Julia de la Cruz Castro, ambos de 25 años, fueron arrestados. Los agentes ocuparon 7.930.18 en efectivo, 21 bolsitas selladas a presión conteniendo piedra compacta, envolturas de papel de aluminio con polvo, y teléfonos celulares de diferentes modelos. La pareja permanece detenida y en la tarde de hoy el fiscal Alberto Flores se propone erradicar cargos por la posesión de las sustancias y por el atentado contra el agente. La búsqueda de Ana Inés y Jeremy será intensificada a partir de hoy. José Ramón había sido entrevistado en varias ocasiones, en las que negó saber del paradero de su madre y hermano, diciendo que estaba ajeno a los negocios de sustancias y que se dedicaba a su oficio de barbero. Determinan no radicar cargos a joven madre tras supuesto incidente de violencia. Las autoridades determinaron no radicar cargos contra una joven madre y comerciante de calle y que había sido denunciada por su pareja por un supuesto incidente de violencia doméstica. Se trata de Licha Ramón Mejías, de 21 años. Las autoridades la detuvieron anoche luego de que su pareja denunciara que supuestamente la mujer lo agredió con un alma blanca, lo aruñó y mordió en medio de un incidente de ley 54 en calle. Ramón Mejías es conocida en ese municipio por ser la dueña del negocio Organic, una empresa dedicada a la venta de jugos naturales. Movilizan varios agentes a distintos pueblos para dar con el paradero de Yad Niuska Muriel Rivera. La policía movilizó este martes varios grupos de trabajo a través de distintos pueblos con la intención de dar con el paradero de la joven de 18 años Yad Niuska Muriel Rivera, quien pudiera estar privada de su libertad. La teniente Iramaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, indicó que, como parte de la pesquisa, su oficina no descarta ninguna posibilidad respecto al móvil de la desaparición de la joven, entre ellas el secuestro. Muriel Rivera fue descrita como de tez blanca, 5 estres de estatura, cabello y ojos marrones, y una cicatriz debajo del ojo izquierdo. Además, el informe de las autoridades resalta que la joven padece de una condición de salud mental, razón por la que se activó ayer la alerta a Chanti. Ahora mismo hay varios grupos en diferentes pueblos corroborando la información que llegue. No se descarta nada. Se está trabajando toda la información que llega, como si fuera cierta, señaló la oficial vía telefónica. Sobre la consideración del móvil de secuestro, la teniente se limitó a compartir que intentan validar si, aunque se fue voluntaria, la joven podría estar retenida y que por su condición de salud mental, no tenga la opción de moverse. Morales no añadió más detalles para no afectar la investigación y la oportunidad de dar con el paradero de Muriel Rivera. Según la uniformada, la madre de la joven fue quien alertó sobre su desaparición. La fémina indicó que su hija salió del residencial Luis Llorens Torres vestida con pantalón color azul y camisa roja. Realmente, la señora madre no aportó mucho más en relación con algún tipo de amistad que tuviera en algún pueblo específico, no tiene teléfono por lo que no hay forma de localizarla tratando de rastrear el teléfono. La información que tenemos por parte de la familia y la mamá es muy vaga, describió la teniente. No obstante, si se han estado recibiendo confidencias desde ayer y todas se han trabajado. Incluso, anoche de madrugada hubo personal trabajando las confidencias, agregó. La policía de Puerto Rico solicitó ayuda de la ciudadanía para encontrar a Raymond Ellers, quien fue reportado desaparecido en Moca durante el día de ayer, lunes. El hombre de 35 años fue descrito de testrigueña, pelo negro, ojos marrones, de cinco pies con dos pulgadas de estatura y 110 libras de peso. Su madre Martha Ellers Quiñones fue quien lo reportó desaparecido. No se indicó en dónde fue visto por último.